Bienvenidos a Irlanda. Érase una vez dos granjas. La granja Maldún, donde vivía Rosemary, y al final del camino, la mía. Estas verdes praderas y nosotros. Supongo que eso me mantiene aquí. Cuando dice esas cosas... ¡No es normal! ¡Me da igual! Rosemary, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te casarás conmigo. ¿Ya le has legado la granja a Anthony? No veo un camino, Clark. ¿De qué camino hablas? De mí hacia ti. Viene mi primo. ¿Qué os parece? He visto un coche mejor en mi vida. ¿Vas a vender la granja a un americano? ¿Esperas a ese? ¿A quién esperas tú? Yo no espero. Eso me gusta. Anthony nunca se casará. Si hace falta, me congelaré los óvulos. Podrías congelarte todo el cuerpo y seguirías esperando. No. ¿Cuántos días soleados nos quedan por ver? Hoy no hace sol. Yo creo que sí. No. 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 No.